Muy buenas chicos, si queréis conocer las últimas datamines sobre una nueva dimensión de bolsillo y todo lo que está por llegar próximamente en el juego y que no os han querido contar en los vlogs en este vídeo os lo contamos así que no perdáis un segundo porque... empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek si es vuestra primera vez aquí no lo veis, dadle al botón suscripción, te voy a encontrar por aquí por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo intentamos siempre traeros las últimas novedades y espero que las novedades hoy vengan con mejor sonido que el metálico que me salió el otro día, pero sí que ahora que había tenido pruebas técnicas con la ordena y todavía no está bien configurado, creo que ya lo con la tecla, pero de todas maneras dejadme siempre vuestro feedback en los comentarios que siempre me ayuda a seguir mejorando bueno, en los últimos días, por esos pruebas técnicos, ha habido una sobredosis de la dimensión oscura 8 en el canal pero no os preocupéis que volvemos a la normalidad y hoy vamos a volver con un vídeo de datamines, datamines de lo que está por llegar próximamente en el juego sabéis que las datamines es programación que ya está metida dentro del juego pero que aún no se va a llevar a cabo, ¿no? es decir, van metiendo cositas de código para dentro de una semana, dentro de dos cuando salgan eventos, etcétera nuevos, ¿vale? entonces básicamente esas datamines nos adelantan cosas que ya en el blog no salían como por ejemplo una dimensión de bolsillo creo que Boilón lo sacó hace unos días porque salieron estas datamines vamos a ir a verlas ¡Rulup! nos vamos a la sección de datamineo que tenemos en nuestro servidor de Discord en la sección de datamining, otros recursos de Marvel Strike Force podéis consultarla siempre tenemos linkados un par de canales, tanto el de Boilón como el de Quickdraw, ¿vale? con lo cual tendremos información de diferentes fontes antiguamente me he instalado a Tauna y si sale alguna nueva que vosotros conozcáis que traiga cosas adicionales que no traigan estos dos chicos dármela y yo la meto aquí en el servidor para que se vaya volcando automáticamente según salga, ¿vale? bueno, primero los datamines nos van a estar contando un poquito aquí sobre los eventos de semana esta parte la vamos a ignorar porque ya venía un poquito en el blog nos hablan un poco de los eventos de exhibición, etcétera, etcétera tanto de los de ahora como los del futuro nos viene un poco del evento este que va a venir el orbe del Goblin Maléfico que viene la skin de la Green Goblin, la de Avaricia que a mí la verdad es que me flipa estamos hablando de esta, ¿vale? para los que no la conocierais o no estuvierais aquí cuando salía un Mephisto y las skins exclusivas de Nova, la Gata Negra y el Duende Verde pues aquí lo veis, es una versión un poco así como en demoniada, ¿no? el Duende Verde, en verdad es que me flipa con los cuernos de hueso las calaveras que se ven aquí entre sus costillas que brillan y además también lo que viene siendo el aerodeslizador está tuneado y mola bastante es así como piel y huesos, la verdad es que es bastante chulo yo no las conseguí porque había que comprar ofertas de pago para conseguir las skins es una de las que me podría plantear comprar, la verdad seguimos para Bingo, ¿qué más tenemos por acá? pues bueno, el próximo pase Strike va a ser un pase de Blade, ¿vale? una vez que termine este Capitán Britannia si os gusta Blade, queréis unos fragmentos extra muy probablemente después de este pase o cuando termine en 15 días los Night Stalkers pasan a ser farmeables porque Orkis lo será, estará en sus nodos en enero si no recuerdo mal, ahora mismo está en la tienda de Battleworld Orkis pasará a estar en sus sitios correspondientes lo dijeron en un blog, no recuerdo ya cuál era y muy probablemente cuando este pase termine o cuando Orkis ya sea farmeable pues probablemente en 2-3 semanas yo creo que los Night Stalkers también lo serán pueden utilizar la misma fórmula y están primero en la tienda de Battleworld triste, ¿no? ahora que ahora mismo no tenemos créditos de Battleworld sabo que nos los den por otro lado porque está en pausa pues bueno, a lo mejor los meten en la tienda de Battleworld o en otra tienda y luego después van a sus sitios clave pero bueno, como digo no faltará mucho, ¿vale? son las últimas cosas suelen meter los pases justo antes de hacer farmeables a los tíos espero que un Capitán Britannia también lo hagan dentro de poquito nos voy a hablar de la retirada de los Orbes del Legado si aún tenéis alguno, gastarlos esto ocurrirá el día 13 con lo cual pues nada cuando estoy grabando esto quedan 3-4 días ¿vale? no queda mucho más después Miss Barroly Classic toda esta partida la sabemos porque va a estar en... y después llegamos a esta parte ¿no? muchas ofertas nos indican el retorno de una nueva dimensión de bolsillo que incluye fragmentos para los Night Stalkers Aniquiladores Absolute, A-Force Illuminati y Astral a ver no os volváis locos muy probablemente nos den de los personajes farmeables en grandes cantidades como los Aniquiladores los Illuminati y luego en menor medida nos den de los más nuevos probablemente en ascenso digamos los primero D.I.O. Night Stalkers que serán los siguientes inseparmeables después probablemente Astral y después probablemente Absolute, A-Force ¿no? y probablemente solo de los que hay en salida entonces con lo cual no espero muchos fragmentos pero nos puede nos puede sorprender ¿no? con fragmentos de Thanos o ya que sé o de Kahori pues posiblemente ¿no? veremos si nos dan diamantes de algo algunas dimensiones de bolsillo o torres han dado eso en el pasado con lo cual veremos en principio las Pocket Dimensions han sido bastante buenas en cuanto a recursos en cuanto a orbes ¿no? ¿tenemos algo más de la Pocket Dimension? pues sí tenemos algo más pero antes dice aquí hay un nuevo golpe temporal nivel 100 que ya está en artículos con lo cual si vais a si es un jugador nuevo que queréis comprar un golpe temporal que sabéis que os da un montonazo de fragmentos de equipos y tal esperad porque muy probablemente tengamos una oferta mejor con personajes más actualizados y mejores próximamente ya seguimos con la Pocket Dimension ¿vale? parece que habrá algunos orbes no son packs son ofertitas pues una de oro una de ISO 8 de controladores un power up para Ironheart entiendo que por el tema de Absolute Air Force muy probablemente hay también para otros hay también de sicarios bueno un montonazo de ofertas que además van como acorde con la Pocket Dimension y que básicamente nos puede dar como algunas pistas de cuáles serán los personajes recomendados dado que por acá pone Ironheart no sería la tontería que fueran los Air Force Max for Money Sicarios Aniquiladores por acá Poder Absoluto probablemente más Air Force Wasp Power Up lo mismo más Air Force Gladiator Aniquiladores de nuevo Kajori más Air Force Artificeros y Gore por aquí Aniquiladores Air Force es lo que estoy viendo un poquito lo que se repite y muy probablemente sean los dos equipos requeridos para hacer algunos nodos o puede que todos las últimas Pocket Dimension han sido bastante polémicas por el hecho que nos pedían ciertos niveles de personajes estrellas ISO 8 equipo no sabemos todavía que nos lo pedirán pero es un poco lo que huele de hecho aquí lo que dice es lo mismo casi todas las ofertas se parecen a Aniquiladores y Air Force y los mercenarios de alquiler más antes los Sicarios en inglés también hay algunas ofertas para Blade la Ancestral y Medusa raro porque no debería haber salido pero bueno si la Pocket Dimension llega la misma semana que sale Medusa es posible que encontremos algo referido a eso entonces muy probablemente tengamos el equipo completo de Air Force probablemente las ofertas primeramente que a lo mejor en los nuevos de Air Force no se puede hacer si no has comprado esos personajes y realmente me jodería que me obligaran a comprar a Medusa para participar en la en la en la dimensión porque básicamente es el peor personaje de los tres que a Hori me parece que es muy bueno y que puede tener uso en otros modos de juego creo que Miss Marvel está bastante bien pero Medusa me parece muy plana muy normalita yo que sé el Swamp Thing de los Night Stalkers es un poco el peor de los tres personajes nuevos obviamente va a ser aún así mejor que probablemente la avispa y Ironheart pero bueno yo solo espero que solo nos pidan Air Force a secas no Absolute Air Force porque de esa manera podríamos utilizar los antiguos Jessica Jones Nico Minoru Spider Woman que obviamente van a estar a un nivel mucho peor en cuanto a stats pero probablemente no nos obliguen a subirlas o puedes ir intercambiando ese último puesto con uno de estos personajes cabe recordar que la última dimensión temporal podéis ir a ver los vídeos que hicimos en el canal tanto en su momento de directillos cuando jugamos la dimensión como vídeos que os traje bueno nos pedía que tuviéramos los equipos a un determinado poder si no recuerdo mal no tanto de estrellas creo recordar sino porque creo que nos requería en su momento tener X número de Illuminati o X número de Aniquiladores cuando aún no eran farmeables o no habían salido sus eventos esto fue muy triste porque creo que Han Pym no habíamos tenido todavía el evento o los Aniquiladores algunos de ellos no habíamos tenido el evento Free to Play porque acordaros que estábamos con los Cacaorbes con lo cual mucha gente no los había sacado y muy probablemente hagan lo mismo con esta que nos pillan A-Force o Absolute A-Force si nos piden Absolute A-Force estamos bastante jodidos si nos piden A-Force a secas no tanto porque podemos tirar de los viejos aunque sean un poco inútiles hoy en día podemos tirar de ellos para hacer esto entonces bueno no lo dejéis pasar si no recuerdo mal Photon también tenía algo de A-Force con lo cual podríais subir Photon que no es tan vieja como Jessica Jones o Nico Minoru pero bueno ahí lo dejo no os digo con esto que subáis nada absolutamente nada como siempre siempre suelo recomendar que esperéis porque nunca sabemos cuál es la información real y estas data mines pueden cambiar de aquí a que todo esto llegue en realidad al juego con lo cual tomadlo siempre como pues un indicativo de cosas que podéis hacer y si empezáis a subir igualmente a A-Force subidla igualmente pero sabéis que ahora mismo no os la pueden pedir para algo y si no pensáis hacerlo no lo hagáis ¿vale? veamos hasta dónde nos lleva esto porque puede puede que para los nodos nos digan estos nodos necesitas A-Force o aniquiladores y a lo mejor con los aniquiladores ya te lo haces o A-Force y sicarios y solo con los sicarios te lo haces ¿vale? no sabemos si habrá per se pues nodos que solo pidan A-Force ¿vale? con lo cual un poquito esto en cuanto a las recompensas en cuanto a a la pocket dimension no sabemos con qué nombre llegará si con la dimensión fragmentada dimensión alterada dimensión en huesos no sé lo que se inventarán pero traerán una nueva pocket dimension muy próximamente entiendo que esto debería ser pues no esta semana próxima que vamos a tener sino la siguiente con lo cual tenéis toda una semana empezar a subir a los personajes en principio yo sicarios y aniquiladores ya los tengo subidos de sobra de cuando las pruebas de Shadow King están al nivel que quiero no en principio no me haría hacerme falta subir nada más y bueno A-Force veremos sinceramente no pensé invertir en ese equipo salvo en Kajori es lo único que yo voy a invertir no voy a invertir en mis Marvel no estoy tan ciego de núcleos y es un equipo de guerra aunque tengan cierto uso luego superficial en Crisol no veo que vayan a tener uso en incursiones o en arena o bueno dimensión oscura me lo podría pensar alguno de ellos por los stats nuevos pero como digo si tenéis que invertir en solo un personaje vuestros núcleos que es lo que siempre os recomiendo que coges los núcleos y los invitéis en el mejor de un equipo si es lo que queréis hacer yo invertiría en Kajori que no os interesa guerra como suele ser mi caso pero Kajori me parece un caso especial pues no invertáis ¿vale? porque yo no suelo invertir en equipos de guerra por muy buenos que sean salvo que hay un legendario como el mal Logan o algo así y solo invierto en ese legendario como en Black Knight en Fuera de Tiempo o en Logan en Los Sicarios en este caso invertiré en Kajori si no queréis invertir en ellos porque de momento no son requisitos para nada y no os han avisado que lo sean no lo hagáis pero no sé por qué tengo ese pálpito de que Kajori va a ser como el nuevo Sanchi que es un personaje que sobresale por encima del equipo y que luego se puede poner quita y pone igual que otros equipos se ve que muchas habilidades pues solo valen para guerra es cierto con lo cual el uso como digo va a ser yo creo bastante limitado al PvP pero nunca se sabe entonces bueno ahí lo dejo en cuanto a Datamines creo que no hay mucho más vamos a hacer una revisión final simplemente quizá añadiría esta parte que es un poco más de lore de todo el evento de exhibición de Air Force que fue datamineado y que nos puede dar unas pistas de futuros personajes que van a llegar al juego esto no significa que van a llegar próximamente sino que puede estar un poco en el punto de mira de los desarrolladores y que lleguen en los próximos meses o el próximo año de hecho aquí hablan un poco de Arcadia hablan del Imperio Siar está en persecución de Corsario que es el padre de Cíclope de Havok y de Vulcan de hecho hablan de un tal Samers en esto que lo comenté cuando salió el vídeo de Hércules y algunos hacían Havok no penséis solo en Havok pensad también en Vulcan Vulcan también es un Samers y está muy relacionado en lore con el Imperio Siar yo sinceramente la gente se volvió loca con Havok pero podría ser Vulcan habla un poco de eso del diamante lógico que es tecnología de Siar que tuvo algo de importancia en la era de Krakoa puede que obviamente como la aparición del profesor Xavier está con la apariencia de Krakoa que no está paralítico y está con el cerebro en la cabeza puede que hagan alguna referencia a Krakoa en el futuro y bueno parece que todo esto como digo toda esta trama sigue un poco la historia del profesor X de Charles Xavier y que puede que lo tengamos más cerca yo creo que tendremos todavía un legendario o una dimensión oscura antes de llegar a Xavier de hecho creo que Xavier será el de la dimensión oscura 10 probablemente pero también pienso que antes debe llegar un legendario antes de eso porque si os fijáis en la página principal sale la X el profesor Xavier en medio y tenemos arriba si no recuerdo mal a Logan a la derecha a Odin abajo tenemos el Shadow King y nos falta un huequito a la izquierda creo que ese hueco será el siguiente legendario mítico o algo similar puede que sea nul cuando sea ya conseguible dentro de unas semanas meses pero si no yo pintaría otro legendario antes del profesor Xavier que a mi me huele o a dimensión oscura o a evento especial vale y no hay mucho más con lo que ya volvemos al juego y me despido un poco de vosotros este es un poco cuanto datamines vale para que os preparéis de la dimensión de bolsillo que está a punto de llegar supongo que como es de manera habitual aparecerá en las campañas épicas dimensión oscuras y en vez de llevarnos acá probablemente aparezca aquí al principio y será jugarla de la manera habitual con los requisitos los requisitos espero que puedan dataminearse a lo largo de esta semana sabéis que normalmente las cosas que se van a implementar para la semana siguiente aparecen 3-4 días antes con lo cual muy probablemente miércoles, jueves es cuando empecemos a ver datamines después de que la saque Boilón si es así os traeré un videito vale pero nada más quería traer un vídeo de datamines porque hace tiempo que no lo hacía he estado un poco desconectado de las novedades por culpa de los problemas técnicos espero poder traeros esto en los próximos días mañana probablemente el evento nuevo que tengamos la próxima semana que está sabéis un poco ya visto en el blog de ayer o anteayer no sé cuándo ya hice el vídeo del blog y pasado probablemente un pros y cons de la chiquita esta de Kajori que ya tarda y eso ya sale Miss Marvel dentro de nada nada más chicos con esto os dejo espero que os haya gustado el vídeo os ha parecido informativo como siempre con novedades del juego y si os ha gustado dejadme un like muy grande y olvides suscribiros al canal para más contenido de Marvel Strike Force el canal se está creciendo estamos en todas las redes sociales los links los podréis encontrar en la caja de descripción de este mismo vídeo incluidos el canal de Discord donde tenemos guías vídeos infográficos una comunidad increíble y avisamos todos los días cuando hacemos directo en Twitch de lunes a viernes activar la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima Chau Chau